¡Largaron el premio Segal! Sale decididamente a hacer la volantilación por el centro de la pista del 11, Back to Ride. Estira pescueso de ventaja sobre el 2. Magnet Cute que va decididamente a buscar la angüera en París, capaz de comandar. A la tercera ubicación por el centro de la pista viene corriendo el 8, Lee Vientos. Más abierto ganando 3 en el 9, The Big. A la quinta ubicación por el centro se viene desempeñando el número 6, Star Coast. Los competidores pasan la señal indicatoría de los 1000 metros por dentro del 2, Magnet Cute. Enseña el camino pequeña ventaja sobre el 11, Back to Ride. Se viene arrimando a medio cuerpo abierto el 8, Lee Vientos. A la cuarta ubicación por dentro gana 3 en el 6, Star Coast. Más abierto lo viene haciendo el 9, The Big. A varios cuerpos viene corriendo por el centro de la pista del 5, Don Domingo. Más abierto lo hace el 12, Pimiento Dulce. En frente a las primeras tribunas van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Como punteros por dentro del 2, Magnet Cute. Pequeña ventaja sobre el 11, Back to Ride. Abierto lo viene empardando el 8, Lee Vientos. Más abierto viene atropellando el 6, Star Coast. Últimos 300 metros para Dico levemente pasa a comandar la carrera. Abierto el 8, Lee Vientos. Va estirando ventaja sobre el 11, atropeza abierto el 6 por dentro, el número 2. Últimos 150 metros para Dico. Barriga o látigo, el 8 enseña el camino, cuerpo de ventaja sobre el número 6. Queda cuenta en el final, último 50 metros para Dico. Se va a empoderar el del Rubio B, el 8, Lee Vientos. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Star Coast. Tercero el 2, Magnet Cute. Cuarto el 11, Back to Ride. Y cruzar a Dico.